Buenas gente estamos jugando otro vídeo más de y bueno llevo ocho bajas porque se me ha olvidado darle a grabar y bueno deciros que me ha tomado la partidita con un poquito de calma porque la gente estas son malillas y bueno puede caer alguna game con un poquito de suerte así que vamos a intentarlo y alfa claro voy a quedar por aquí yo viene por aquí otra vez tomamos vamos hemos perdido a me voy a ir un poquito de ahí mira se ha escapado vale vale va a salir por aquí y bueno pues tengo que aparecer siempre el como no tío el flanquito que jode pero bueno vamos vamos la otra racha me pasa igual la otra partida he jugado otra partida en este grupo y me he dado cuenta que eran malillos no tome C tío cabrón de mierda que vas a joder hoy dios mío tío eso de la ligera que me han jodido las dos veces no sé que me he jodido en la otra partida también me tiró este 4 y no murió solo hizo daño sin llevar chaleco ni mis ventajas de esas raras pero bueno las tienes de juego no se lo va a hacer madre mía tío todo el rato con la puta ligera tío es que es todo el rato de verdad todo el rato yo creo que esta situación esto me esta jodiendo un montón la verdad ya esta ahí ya esta ahí uff no me acaba de ayudar mi compañero tomamos a incursión de superioridad aérea enemiga tendréis que dejar alguna tío si no 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 esta aquí no cargas coño el enemigo tiene alfa perdemos charly hemos perdido C vamos para C otra vez como loco vale tío mire esto una puñala de puta madre que me juego una racha tras otra tío es impresionante tomamos C ahora si que apuñalas eh tomamos charly hay un aliado en camino ahora con listo para activación hay todo finalizado venimos bravo ahora con aliado por encima charly seguro mala suerte de verdad pero bueno al menos no se estaba tanto para el pelo ah una puñala el mio tío no se tío me dolero al sobaco o algo no quiero alzar el brazo estamos ganando oi 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 guatío como se no te van a llevar prestigitación eh pero un montón una barbaridad pero bueno no pasa nada tenemos C C C, C, C la ha matado, la ha matado la verdad es que estamos aguantando bastante bien la partida nada nada chico eh no se si te apetece morir ya sabes has de soñar la cuelga el de la ligera seguro míralo el tío mas cerdo que he visto tío en este juego de momento madre mía que barbaridad que barbaridad a ver recupérate porque si no bueno se termina 328 bueno no está mal me ha jodido la racha un par de veces pero bueno es lo que hay no verán ligera bueno si no verán miras térmicas así gente asterosa pues no pasen a ver estas cosas pues nada chicos ya sabéis darle like favoritos suscribiros a canal si no lo estáis y bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós chau